¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Paola Obsvir y bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy vamos a jugar Slenderman. Ya saben que acabo de empezar con esto de los gameplays y este es un juego bastante clásico y no me gusta nada porque es de terror y soy bien pinche miedota. Así que voy a sufrir mucho y ustedes disfrutarlo. Y perdonen si hay ciertos errores, tal vez se va a ver un poco congelado o no sé, está raro. Todavía estoy aprendiendo a grabar esto de los gameplays. ¡Qué pedo wey! ¡Qué pinche sonido! ¡Au! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy a empezar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ok! Ya le di empezar porque estaba horrible ese pinche sonido. ¡Qué pedo wey! ¡Espérame! ¡Estoy dando una introducción al video! Ok, ya. Estoy aprendiendo a esto de los gameplays así que no me odien si hay como errores raros, si se ve un poco... ¿Cómo se dice? Como que sí se detiene un poquito. No sé si es el juego o el programa que graba. Soy medio noob en esto de jugar juegos de PC. Casi nunca he jugado juegos en PC. Casi todos los juegos que he jugado en mi vida son en consolas, así que todavía le estoy aprendiendo los botones. Por el momento avanzo con la W y puedo correr con esto, con Shift. Un árbol más misterioso y diferente que los otros. A ver. Algo quiere decir este maldito árbol. ¿Qué es eso? Una de las páginas. Can't run. Ok. Ah, me tengo que acercar más. No puedo correr. Pues sí ya vi, wey. Le puse Shift y va bien lento según corre, pero va bien lento. Bueno. Ah, tengo que estar más acá. Uno de ocho. ¿What? Apenas llevo una y ya empezó con un pinche sonido bien culero. ¿Y qué pedo, wey? Así va a estar todo el tiempo. ¿Qué pedo? Voy a correr. Ay, no me está agotando. Me asustó una camioneta, wey. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Otra página? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué se ve así mi pinche cámara o qué? ¿Qué fue eso? ¿Por qué empezó a hacer así la cámara o mi visión o qué pedo? Estoy en drogas. No. Ok, llevo dos. Todavía estoy con vida. Digo, apenas son dos. No es ni la mitad. Y va a estar todo el tiempo ese pinche sonido. Uy, ¿qué pedo con la visión? Todavía estoy traumada con eso. Ahí está nuestro árbol. Creo. ¿Qué pedo con la visión? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué? ¡Corre, corre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya vieron que soy bien miedosa. No puedo ni con la visión de glitch, wey. Ay, wey. Ay, wey. Jack. Dame fuerzas, Jack. Seguir o no seguir con el juego. Ok. Una vez más, no quiero que dure mucho este gameplay porque todavía lo estoy aprendiendo, ¿ok? Así que... Ok. Ya me estoy acostumbrando, según yo. Click. Vamos a ir para acá. Vamos a correr. Porque qué flojera. O sea, camina bien lento. Ok. Es que me da un chingo de miedo estas cosas. No puedo. Los juegos de terror son... Me cagan y me encantan al mismo tiempo. No sé. Como que te hacen hacer sentir muchas cosas. Entonces te hace sentir viva y así. Oh, no. Una página en esas cosas oxidadas. Y en cuanto la agarre va a empezar el pinche sonido. A ver. Help me. Help me. Help me. Así, wey. ¿Cómo quieres que te ayude, cabrón? Estoy sola en un pinche bosque abandonado. No hay nadie de pinche bosque fantasma y quieres que te ayude. Mejor ayúdame a mí, wey. No, tengo que estar por acá. Se me olvida. Ok. Les dije. Les dije. Les dije. Les pinche dije. Wey. ¿Cómo la gente puede jugar con este sonido constante, wey? O sea, es ese pinche sonido. Es demasiado profundo para mi cocora. Oh, my God. Ok. Tú puedes, Paula. Espera. Estirarse. Ok. Wey. ¿Qué pedo? No hay nada más. O sea, ya. Ya me estoy aburriendo. Ay. Me estoy aburriendo, wey. Ahorita te estás cagando del miedo. Uy, no mames. O sea, nadie en su pinche sano juicio iba a entrar ahí, cabrón. O sea, se ven que son baños donde te pinche violan en cuanto entras. Jack, fue un placer conocerte. Fue un placer conocerlos a ustedes. Ya sé que van a querer que entre. Y puta madre, wey. Puta madre. No quiero, wey. ¿Qué hay? Wey, qué pinche miedo, wey. Qué pedo. Ah, cabrón. O sea, nomás pasé. O sea, nomás es un pasillo. Qué pedo. Tiene que haber algo más. ¿Qué es eso, wey? ¿Sangre? Ah, no. Está roto. ¿Quién rompió el pinche piso? No tienen respeto por los baños. A ver, debí haber dado vuelta. Wey, ¿qué hay aquí o qué? No hay nada. Puta madre, voy a estar aquí del otro lado. No me gusta estar aquí. Wey, qué pedo, wey. Me pierdo en este desmadre. ¿Es por acá? O sea, es una cosa, una fucking silla. A ver. Hola, silla. ¿Me puedo sentar? ¿No? Ah, pinche zorra. Mis nalgas no son dignas para ti. Pues no hay nada aquí, así que mejor me largo la pinche mierda y voy a correr. Y estoy moviendo mis piernas bien pinche loco. Algo le está pasando a mi maldita cámara. Espero que no deje de grabar. No sé, no entiendo por qué mi cámara está haciendo eso. Wey, ya, que pasa algo interesante. O sea, si no, nadie me va a ver, eh. Ah, ya, mi cámara está de nuevo normal. Qué pedo. De repente escucho más fuerte los pooms, o sea, no. Bueno, vamos a ver las estrellas, hermosas estrellas. Cómo las amo, adoro, aunque no reconozco ninguna de sus constelaciones, pero nada más una o dos. ¿Qué es eso? Espérate, creo que vi algo. Creo... No. Ay, creo... Vi algo. ¿Dónde está? Se veía como... Ah, la camioneta, wey. No, 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 no. No, no, no. Corro, 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 corro. Ah, pero, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo, wey? Nada más, si vamos a una. ¡Una página! Soy tan corazón, cerchio, wey. Ok. O sea, vamos a dejar aquí. Hasta aquí. Voy a grabar. Podría jugar más, pero creo que se va a alargar demasiado el video. Y, la verdad, no sé si ustedes quieran que haga videos tan largos. Obviamente con la edición hago magia a veces y no duran tanto, pero igual, como es un poco lento este juego porque es caminar, caminar trotar, caminar, se ocupa mucho tiempo, pero bueno eso fue todo por hoy, si quieren que siga jugando un poco más a Slenderman díganmelo aquí abajo en los comentarios espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal oh si, soy bien pinche ñedosa, wey, sé que solamente vieron dos sustos, pero fueron sustos muy fuertes para mi ok, mi pobre corazón no puede con tanto, yo soy Paola Vier y nos vemos en el próximo video, chao